Hola everybody, bien, arrancamos un poco bajo hoy, creo que estaría de más preguntar como están, estamos todos, absolutamente todos, en la misma, tratando de sobrellevar esto que lamentablemente hoy nos toca vivir, en mayor o menor medida, creo que es más que importante cumplir con lo que nos piden los que realmente saben. No puedo decirles más de lo que ya saben, simplemente tomemos conciencia, quedémonos en casa y tratemos de que este pase y que pase lo antes posible. Ahora sí, vamos a arrancar con esta clase, la segunda clase que es todo práctica. Les recomiendo que antes de tratar de resolver las actividades que les voy a presentar, vean si no vieron las clases 4, 5, 6 and 7. Let's go with activity number one. Write these nouns in the correct column. Look at the example. Bien, en esta actividad tienen 10 nouns. Algunos son contables, algunos son incontables. Tienen dos columnas, una para cantable nouns y la otra para uncountable nouns. El primer noun es sugar. Sugar es uncountable, por eso que está en la columna de uncountable nouns. Lo que deben hacer acá es poner cada sustantivo debajo de la columna correcta. Oil, apple, orange, wine, rice, juice, carrot, lemon, egg. Lemon es limón, egg es huevo. Les digo porque creo que no se los había dado en las clases anteriores. Now let's go with the answers. Now let's go with the answers. Oil is uncountable. Now let's go with activity number two. This activity is related to the indefinite article a, an, an. Let's go with the answers. Let's go with a, an, or a cross. Look at the example. Bien, acá tienen que completar los espacios con a, an, y si no va a ninguna de las dos opciones, hacer directamente una cruz. Vamos al ejemplo. A, green apple. Es un sustantivo, contable está en singular. Green es la palabra que está antes, que es el adjetivo. Empieza con un sonido de consonante, por eso usamos a. B, oranges. C, red apples. D, carrots. E, lemon. F, egg. G, small eggs. H, farmer. I, farmers. J, orange car. K, orange cars. L, car. M, cars. N, uniform. N, uniform. Now let's go with the answers. B, orange. Orange es un sustantivo en singular. Empieza con un sonido de vocal, por eso usamos an. C, red apples. Es un sustantivo contable que está en plural, o sea que acá no usamos a, ni an. D, carrots. Otro sustantivo que es contable pero está en plural, por ese motivo no usamos tampoco a, ni an. Lemon. Este sustantivo es contable, está en singular y empieza con un sonido de consonante, por eso vamos a usar a, alemón. F, egg. Egg es un sustantivo contable, está en singular y empieza con un sonido de vocal, por eso usamos an. G, small eggs. En este caso el sustantivo es contable pero está en plural, por ese motivo no usamos a, ni an. H, farmer. Es un sustantivo contable, está en singular y empieza con un sonido de consonante, por eso usamos a, a farmer. I, farmers. Está en plural, no usamos a, ni an. J, orange car. Bien, car es un sustantivo contable, está en singular, pero antes tenemos orange que empieza con un sonido de vocal, por eso usamos an. K, orange cars. En este caso cars está en plural, no vamos a usar a, ni an. El car, singular, es contable, empieza con una consonante, por eso vamos a usar a, a car. En, cars. Sustantivo contable en plural, o sea que en este caso tampoco vamos a usar a o an. En, uniform. Cuando les expliqué este tema se los había dado con una excepción a la regla. Iba con a, a uniform. Ok, espero que hayan entendido, eh, si tenían dudas que las hayan podido despejar y si no, como siempre les digo, comenten con las dudas que tengan debajo del video. Vamos ahora a pasar a la activity number three. Read and complete with an, an, some, or any. Si tienen el signo de más es una afirmación, un signo de menos una negación y si tienen un signo de interrogación es una pregunta. Recuerden que esto, más que nada, es para usar some o any. A. Apples. B. Oranges. C. Green apple. D. Eggs. E. Lemons. F. Old computer. G. New computers. H. New computer. Answer. I. Olives. J. Wine. K. Milk. L. Apple juice. M. Oranges. N. Orange. Ok, no esperamos y vamos con las answers. A. Apples. Está en plural, es negación, vamos a usar any. B. Oranges. Está en plural, es una afirmación, usamos some. C. Green apple. Es un sustantivo contable, ya ahora no importa si es afirmación o negación. Lo que sí tenemos que ver es si vamos a usar a o an. Antes de apple tenemos green, el adjective. O sea que a lo que vamos a prestarle atención, no a la letra con la que empieza o al sonido con la que empieza el sustantivo, sino al sonido con el que empieza el adjetivo, que en este caso es un sonido de consonante, o sea que vamos a usar a. D. X. Está en plural, es afirmación, usamos some. Y. Lemons. Plural, es una pregunta, usamos any. F. Old computer. Es una negación, es un sustantivo singular. Antes del sustantivo tenemos el adjective que empieza con un sonido de vocal, o sea que vamos a usar an. G. New computers. Plural, es una afirmación, vamos a usar some. H. A new computer. Acá el sustantivo está en singular, la primera palabra es el adjetivo, y empieza con un sonido de consonante, por lo tanto usamos a. I. Any olives. El sustantivo está en plural, es una negación, por ende usamos any. J. Any wine. Tenemos un sustantivo incontable, es una pregunta, o sea que acá usamos any. K. Some milk. Milk es incontable, es una afirmación, usamos some. L. Any apple juice. Apple juice, es incontable, usamos any. Aparte es una negación. M. Any oranges. El sustantivo está en plural, es una pregunta, usamos any. N. An orange. Es un sustantivo en singular, empieza con un sonido de vocal, por lo tanto usamos a. Now, an activity related to there is, there are, with some, any, a, and an. Activity number four. Read and choose the correct option. En esta actividad, en cada oración, van a tener dos opciones, de las cuales, van a tener que elegir la correcta, de acuerdo a la oración. A. There is, there are, some people at the meeting. B. There isn't, there aren't, any oranges in the bag. C. Is there, there is, some money on the table. D. Is there, are there, an English dictionary in your bag? E. And there, there aren't, two cars outside. F. There's, there are, some wine in the bottle. G. There is, there are, a computer at home. H. There isn't, there aren't, any students in the classroom. I. There is, is there any oil? J. There is, there are some sugar. G. Ok. Do you remember this topic? I think you do. Let's go with the answers. Come on. Letter A. Some people at the meeting. En esta oración, la opción correcta es, there are. Tenemos un sustantivo en plural y es una afirmación. B. Any oranges in the bag. En este caso, la opción correcta es, there aren't, porque el sustantivo está en plural, pero tenemos la palabra any. C. Some money on the table. Money es un sustantivo incontable, por lo tanto usamos, there is, que es la opción correcta. D. An English dictionary in your bag. La opción correcta en esta oración es, is there, porque es una pregunta y el sustantivo está en singular. Y. Two cars outside. Acá tenemos un sustantivo en plural, o sea que la opción correcta es, there aren't. F. Some wine in the bottle. Tenemos un sustantivo incontable, por ende, la opción correcta es, there's. G. A computer at home. El sustantivo es, contable, está en singular, la opción correcta es, there is. H. Any students in the classroom. Tenemos la palabra any, el sustantivo en plural, la opción correcta es, there aren't. I. Any oil. La opción correcta es, is there, porque hoy es incontable. J. Some sugar. Sugar también es incontable, o sea que la opción correcta en esta oración es, there is. Ok, hemos llegado al final de esta extra practice lesson. Ok, people. Quedémonos en casa. Creo que va a pasar esto. Creo no, va a pasar. Pensemos en positivo. Ayudemos lo más que podamos y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Este virus no puede contra el mundo entero. No va a poder. Los veo en siete días. Espero que estén ahí. Please be there. Have a next weekend. And see you next Thursday. Goodbye.